Por darle rienda suelta a mis santos Por no tener conciencia de la misma Por eso ayer hice llorar sus sueños Y mis ojos también hacen lo mismo Por no perdir los pasos que tomaba Por eso es que he llegado a la derrota Le hice una traición a quien amaba Y ahora estoy como estoy con mi alma rota ¿Qué tal, qué tal se siente corazón? Ahora sí te pelaron Es cara, cara, cara la traición Y al fin te la cobraron Por darle rienda suelta a mis santos Por no tener conciencia de la misma Por eso ayer hice llorar sus ojos Y hoy mis ojos también hacen lo mismo ¿Qué tal, qué tal se siente corazón? Ahora sí te pegaron Es cara, cara, cara la traición Y al fin te la cobraron No tener los pasos que tomaban Por eso es que llegué a la derrota Le hice una traición a quien me amaba Y ahora estoy como estoy, con mi alma rota